Hola gente, bienvenidos a un nuevo Rocket News Y bueno, como estarán viendo es un nuevo mega evento que llegará al juego Aquí están viendo las fechas y un poco como el trailer ahí de fondo Pero antes que nada quisiera comentarles dos cositas Una, que pues esto de las Rocket News a lo mejor dejo de hacerlo Aún lo estoy como meditando Probablemente haré un video en unas semanas explicando bien que onda, ¿no? Y también decirles a los que me siguen que pues en la mañana subí un video de Plantas vs Zombies Si no lo han visto a ver, vayan a verlo, por favor, para ver qué apoyo tiene la serie Y bueno, pues sin más yo creo que vamos a empezar Como digo, este es un evento distinto, más completo Se ve muy genial, así que vamos con la info Sin antes también decirles que si les gusta, ya saben que pueden dejar su like, comentar su opinión Si les gusta el evento y el video y todo eso Si son nuevos, espero que se suscriban, ya saben que les apreciaría muchísimo Y ya sin más dilación vamos a hablar de esto, ¿no? Como ven el evento se llama Radical Summer Y estará de Junio 10 a Agosto 12 Igual es de tiempo limitado y todo Aquí en el trailer se pueden ver algunas llantas, turbos y todo eso Y si quieren ver el trailer completo De hecho no es que la arena es nueva o es la de la playa, no me acuerdo No estoy seguro Si quieren ver el trailer estará en la descripción, ¿vale? Bueno, aquí vamos a ver Agarra tu cassette y viaja en el tiempo para experimentar a la mejor década que ha existido Los 80 Un evento de 9 semanas que tendrá nuevos carros premium Ítems gratuitos Modos de juego de tiempo limitado y más Y luego, es un secreto El primer mini evento que habrá, digamos Se llama Blockbuster Que estará de Junio 10 a Junio 30 Después este otro sub-evento, por así decirlo Culture De Julio 1 a Julio 21 Y después Television De Julio 22 a Agosto 12 O sea, les digo, es un mega-evento que incluye 3 eventos pequeños Entonces, no sé, esto está interesante, ¿no? Ya veremos cómo sale Bueno, cómo es cuando salga Y aquí vemos esto Nuevos carros premium que van a llegar Geniales El pack de Ghostbusters Ecto 1 Car Que es el carro de los Cazafantasmas, vaya Llegará el 10 de Junio Y el 22 de Julio llegará el carro del... Bueno, el paquete del carro Knight Rider Que es el auto increíble, si no me equivoco Y bueno, ya saben que estos paquetes pues traen al carro Sus calcomanías Tal vez algún turbo, explosión de gol y todo eso, ¿no? Sus llantas y todo Supongo que como es premio y todo van a costar igual 2 dólares Creo que costaban ¿No? O 3, no estoy seguro Supongo que es lo que costarán No creo comprérmelos, por lo menos por ahora Pero deja tu opinión a ver si te gustan estos carros Ayer grabé este video Pero desgraciadamente no pude subirlo Y anoche vi el trailer del evento Y vi que hay unas cosas que no están en la información Entonces hoy en la mañana pues decidí agregar, bueno, grabar estas cositas Para que tengan toda la información en un mismo video, ¿vale? Bueno, pues lo primero es que al final del trailer En la imagen donde ponen el logo, las fechas y todo Están todos los carros con muchos ítems nuevos y todo Y hay un carro que estarán viendo aquí en pantalla Ahí lo señalo Este que es nuevo Este no sé si lo podemos comprar con los ítems del evento O qué onda Digo ya que por lo regular con los cassettes En este caso que son lo que ganaremos Pues no solíamos comprar carros No sé si eso se comprará así O nos podrán salir en los huevos dorados O no sé Solo quería decirles eso Que hay un carro nuevo Este, también en el trailer se ve una explosión de gol nueva Que supongo que vendrá en el paquete del carro de los cazafantasmas Ahí tendrán una imagen de fondo Y este, básicamente cuando metes un gol Pues pasa la explosión y sale este monstruo Y unos segundos después se desintegra O sea, se ve genial, la verdad Yo creo que ese paquete si trae la explosión Yo creo que sí me lo compraré Pero bueno, ya veré después Vamos avanzando y bueno Llegará pronto los blockbusters de los ochentas Es la hora del show Escoge tu asiento para la primera fase Del evento de Radical Summer Una celebración de las películas de los ochentas Gana cassette jugando partidos online Y canjearlos por ítems dentro del juego De películas, digamos reconocidas De esa década Vamos a ver unos ítems Son ítems gratuitos Ya saben que les ganas las monedas Que son aquí cassette Y los vas canjeando El banner BKR Ah, no había visto que es la forma de un VHS De hecho, lol, que genial Este... Un gorro de hoverboard Cuesta setenta y cinco ¿Este cuánto costaba? Ah, este es totalmente gratuito Ok Este es setenta y cinco cassette Y es este... Sombrero que creo que es de Volver al Futuro ¿No? Creo No tengo ni idea Yo no sé mucho de esas pelis de los ochentas Bueno, el gorro de Marty Setenta y cinco igual Este gorro también De los Goonies Setenta y cinco Miyagi Miyagi-Do Su gorro también Setenta y cinco Octane Cobra Kai Una Calcomanía Cien Calcomanía solo para el Octane Turbo Ectoplasma Que creo que es el de Cazafantasmas Ciento veinte Este sí me gusta Digo porque el Calcomanía Sí, eso se ven que yo casi no uso Y no me gustan Pero bueno Las ruedas de E.T. Lol Ciento cincuenta Y el último que nos hacían aquí Las ruedas de los Cazafantasmas Ciento cincuenta Pues se ve como una stampa y pegada Espero que se mueva O algo, no sé Como muy simple Pero bueno, ya veremos cuando salgan Vamos con los siguientes Es súper increíble Que es algo que yo esperaba Que hubiera este año Nuevo modo de juego De tiempo limitado God Hunt O Cazafantasmas Enciende tu Como estela de protones Para capturar al balón Y llevarlo hasta la zona Del equipo contrario Zona como de contención Algo así Suma un punto Manteniendo el balón En esa zona Por dos segundos Derrota a los oponentes Antes de que el tiempo se acabe Y tú ganarás Como ven es como si Nos fueran los Cazafantasmas Y los otros los Fantasmas Vaya Aquí se ve como se ve la portería Como esta zona Donde tienes que tener el balón Dos segundos Para ganar un punto Ya veremos como funciona Yo me lo jugaré obviamente O sea se ve que Esto de modos de juego nuevos Me encanta Aunque sea por tiempo limitado También en el trailer Hay otros dos modos de juego De tiempo limitado Que no salen aquí en la info El primero que hablaré Estarán viendo una foto Aquí de fondo Que se llama Spike Rush No sé como lo pondrán en español Y básicamente es como rumble Pero solo tendremos los picos En el trailer se pueden ver Unos segundos Digamos del gameplay Del modo Y todos los carros Van con los picos Y al agarrar el balón Este después Unos segunditos Unos dos o tres segundos Después se impulsan Y avientan el balón Para pasárselo a otro No sé si tú podrás elegir Cuando activar Y desactivar el poder O solo durará dos segundos No tengo ni idea Y el tercer modo Es solo una variación Como día nevado Este se llama Beat Ball O pelota de playa Y podemos ver que Creo que la pelota Es más grande Y supongo que tendrá Otras físicas No creo que haya más cosas Solo cambiará el balón Y las físicas Pero bueno Es interesante ver Que habrá más modos A ver que más Huevos dorados Los huevos dorados Se regresan Y forman parte Del evento de Radical Summer Y esta vez Contendrán ítems De las cajas Elevación, Victoria, Turbo Y Nitro Puedes comprar Hasta 5 huevos dorados Por cada fase del evento Esto es todo Bueno los huevos dorados Entonces son 5 por Blockbuster 5 por Culture Y 5 por Television No sé si irán sacando Así como esta página De información Sobre si hay otros Modos de juego En los otros dos Este Mini eventos Que así les digo O este Nuevos ítems Y todo O sea si van a sacar Información Y quieren que la traiga Pues ya saben Que apoyando al video Ya saben Que eso es toda La información que hay Así que Espero que les haya gustado Es poca información Pero es muy interesante Nuevos carros Nuevo modo Nuevo evento O sea genial Este evento Lo iban a sacar A inicio de mayo Creo pero Tuvo que atrasar Y todo De hecho quitaron El de verano Para en junio Llegar con todo Con este evento Lo cual parece bien Ya veremos cuando salga Como dije No olviden Dejar su like Si les gustó Comenten su opinión Que opinan De todo lo que vimos De los carros Del modo De los ítems Y todo eso Si son nuevos No olviden suscribirse Saben que lo apreciaría muchísimo Y pues sin más Me despido Hasta otro video Gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!